Mejor final imposible, el primer lugar de la academia, ¡eres tú, Dalú! Esa noche, el trabajo de tantos años rindió frutos. Cada lágrima, esfuerzo y sacrificio tuvo su recompensa. No lo podía creer. Yo, siendo una chica disciplinada y perseverante, creía que todo eso de los concursos era arreglado. Que estas cosas no le pasaban a las personas normales. Haber ganado el reality más importante de México y Latinoamérica me cambió la vida, pero no el pensamiento. A toda la gente que creyó en mí antes de que yo misma lo hiciera, muchísimas gracias. Mi lema de vida sigue siendo el mismo. Para merecer, es necesario trabajar y hacer de ello un hábito. Desde esa noche, el trabajo continúa. Y cada día me digo a mí misma, el mundo va a conocer a Daniela, la niña de las mil canciones. La niña de las mil canciones es una autobiografía hecha canción. Es lo que soy, una cantautora apasionada por contar sus historias a través de sus letras. Una mujer que vive el amor intensamente en todas sus formas. Con este tema no buscaba empatía, pero curiosamente, la gente le encantó y la hizo súper. Si me quieres conocer un poco más, solo invítame un café. No soy de fantasía, soy práctica al hablar, tan independiente como romántica. No necesitas ser un príncipe azul, ni tener cuenta con cara gigantesca. Si me quieres conocer, solo invítame un café. Cuando sea el momento, que solo es cuestión de tiempo para empezar lo que queremos. Y te escribiré un par de canciones si me quieres, si me enamoras, si me enganas, si me mentes. Si cumplas cada cosa que prometes, y en realidad eres lo que padeces. Sé que tienes ese algo diferente, que el otro loco que me encanta cada vuelve. Y desde el acto siempre el inconsciente, al conectar mi lado se repende. Tú siempre vienes, entre la gente, y permaneces, amén. Si soy espontánea, me importa poco el que dirán, a veces una que otra maldición se me escapa por error. No todo lo era el alcohol, ni salir de fiesta. No soy fan del fútbol, y suelo ser muy terca. Y aunque soy torpe al bailar, tú me puedes enseñar. Cuando sea el momento, que solo es cuestión de tiempo para empezar lo que queremos. Y te escribiré un par de canciones si me quieres, si me enamoras, si me engañas, si me mientes. Si cumplas cada cosa que prometes, y en realidad eres lo que padeces. Sé que tienes ese algo diferente, que me trae loca, que me encanta, que me mueve. Y nos delata siempre el inconsciente, al conectar miradas de repente. Y nos delata siempre el inconsciente, al conectar miradas de repente. Anderrón, anderrón,. Anderrón, anderrón. Que permaneces, anderrón. ¡Bienvenidos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Los amo mucho! Muchas gracias por estar esta noche aquí Muchas gracias por acompañarme Por hacer esto posible Sin ustedes no estaríamos aquí Ni yo, ni mis músicos Ni toda esta gran producción detrás Gracias Azteca 1 Muchas gracias Azteca 1 A mi productor, a mis productores A mi director musical Por hacer posible esta noche Gracias, pero gracias principalmente a ustedes Por ser tan intensos Por ser tan tiburones ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a rockear! Este tema lo escribí tirado en alfombra de la academia Intentando contar mi propia historia Camuflajeada en una gelatina Dejé pedazos de mi corazón en ella Porque cada una de mis canciones Es una oportunidad para mostrar el alma Mi productor musical, que es mi papá Me sorprendió con los arreglos Son muy distintos a lo que alguna vez imaginé En Busco Tu Voz Podemos escuchar una canción rock pop Con un toque de vintage adicto Busco Tu Voz Busco Tu Voz Vi el brillo en tus ojos Vi sonrisa en tu mirada Cantas y llenas tu alma De mí De mí Sé que todo ha cambiado Y que te va sintiendo algo No permitas que se apague Mi luz En Ti Busco Tu Voz Por donde voy Y nuestros recuerdos En cada rincón Piensas en mí Ahora que ya Todo nos dijo Junto a un final Te guardaré Cada beso que no pudo ser Todo eso que debimos ser Fue algo espontáneo Un romance silenciado Una nueva melodía La tentación La tentación de nuestras vidas Sigo creando escenarios No te vuelvas a mis brazos Sé que todo ha cambiado Y el tiempo no fue nuestro aliado Como dice Busco Tu Voz Por donde voy Y nuestros recuerdos Y nuestros recuerdos En cada rincón Piensas en mí Ahora que ya Todo nos dijo Junto a un final Te guardaré Cada beso que no pudo ser Todo eso que no 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 Nuestros recuerdos en cada rincón Piensas en mí, ahora que ya Todo nos dijo, junto al final Te guardaré, cada beso que no pudo ser Todo eso que debimos ser ¿Cómo están? ¿Entraban en calor o no? Por acá, les están ganando el mandado por allá Allá están muy entusiasmados, aquí están muy serios ¿Qué está pasando? Yo también Oigan les tengo una sorpresa esta noche, ya al final de la noche Para que lloremos todos juntos Así que no se vale llorar hasta el final de la noche Conocí a este personaje disfrazado de encanto De príncipe azul Algunas veces estaba ahí Otras no Y yo siempre terminaba creyendo y confiando nuevamente No es que me hipnotizara Pero cuando decía chiquita Con esa voz y esa forma tan linda Casi parecía un hechizo Bueno Me faltaba autocontrol Y me sobraba locura Quizás me hagan falta Más experiencias Un poco de estoica Que yo estoy cansada del bailar Pues sé que no quieres Que abramos la puerta La tema es el éxito Le temes a perder la cabeza Me voy de ti con todo Y mi cura sin compañía Me voy de ti dispuesta A sacarte de mi vida Pero me dices Pero me dices chiquita Y me conquistas Caigo en el juego Que me hipnotiza Dices mi niña Y yo pierdo la razón Cuando me dices chiquita No soy tu amiga Soy quien te da lo que necesitas Dices mi niña Y se me olvida Que tengo que olvidarte Mi amor 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 Te traje a tu vida Te traje a tu vida La chispa perdida Vestida de musa Aunque a veces me siento tan solo Inclusa Me voy de ti con todo Y mi cursa y compañía Me voy de ti dispuesta A sacarte de mi vida Pero me dices chiquita Y me conquistas Caigo en el juego Que me hipnotiza Dices mi niña Y yo pierdo la razón Cuando me dices chiquita No soy tu amiga Soy quien te da lo que necesitas Dices mi niña Y se me olvida Que tengo que olvidarte Amor Yeah Uh 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 Si no hay futuro Nuestro problema Es siempre que te pareces Que te pareces Si no hay futuro No hay nada Que me detenga Se acaba todo Y se acaba Nuestro dilema No hay nada No hay nada No hay nada Amor 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 Y metáforas Antes de mostrarle mis creaciones Siempre se las enseñaba mi nana Mientras todo el mundo me decía Que tenía una voz hermosa Mi papá siempre me decía Voces bonitas hay muchas, Dalú Debes ofrecer algo más Un plus Diferenciarte del resto Y saben cuando empezamos esta travesía Por alcanzar mi sueño Cuando supe que mis canciones Me harían única Hoy me quedan los recuerdos Se acumulan el deseo Hoy te digo tantas cosas Que no caben en mi pecho Hoy te digo que te quiero Que te extraño Y que amor te espero Hoy me miro en el espejo Ya no sé ni lo que veo Estas lágrimas se han vuelto La rutina de mis tiempos ¿Por qué estás tan amados? Están de unos besos de a mí No quiero despertar Pensando que hoy se acabaron Aquellas travesuras Las muertes madrugadas Las muertes madrugadas Miradas sin palabras Que nos cuentan No hace falta No hay más sin pasar Amar sin pasar No quiero despertar Si no estar a tu lado Ayúdame a entender ¿Qué es lo que está la sol? Pues solo pienso en ti Volviendo a mis brazos Que vuelvas a mis brazos Sigo esperando Hoy me queda el amiento De aquel último momento La nostalgia de los besos Que ocultamos tanto tiempo Lo que todo parecía El comienzo de un amor eterno No quiero despertar Pensando que hoy se acaban Aquellas travesuras Que vuelvas a mi corazón Hoy solo pienso en ti Volviendo a mis brazos Que vuelvas a mis brazos Sigo esperando Sigo esperando Sigo esperando Sigo esperando Atrás Si dejamos todo atrás ¿Por qué temerle a empezar Andar despacio? También escribo Inspirada en otras vivencias Y mi voz canta por los que callan Por ellas o ellos Que quieren dejar atrás Todo lo malo Lo absurdo Y lo negativo Soy sastre de canciones Confecciono a mi medida O a la de los demás Si te queda el saco Póntelo Ya sé Estás ahí Cuando me das Nos damos cuenta De que algo, algo No hacemos nada Y solo exploramos Ya sé Es tan absurdo Solo imaginar Tú iré un beso Después de tanto Y aquella trayectoria Que dejamos con Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Te veo preocupado Hoy voy a besar mis labios Atrás y dejamos todo atrás ¿Por qué temerle a empezar Sin parar, atrás, 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 atrás? Sin correr, sin negarnos Sin atarnos Sin mirar atrás Ya se olvidamos todo ya Porque damos un paso Me dejamos amor Atrás, 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 atrás Ya sé lo que te quiero confesar Y esa pregunta que tanto evitamos Se ha contestado con los besos dados Ya sé que nuestros amores no importan ya Poco a poco se ve desbordando Y si el mundo arde que sea en tus labios Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Te veo preocupado por besar mis labios Atrás y dejamos todo atrás ¿Por qué temer de empezar a andar despacio? Sin correr, sin empolgarnos, sin andarnos Sin mirar atrás y olvidarnos dos Porque damos un paso para entrar en su espacio No queremos alejarnos y acercarnos demasiado Por eso nos odiamos Y queremos alejarnos Y queremos alejarnos A ver, ¿qué canción es esto? No vengo disfrazada, eh Solamente es para esta canción Componer tiene sus pros y sus contras Te trae grandes satisfacciones Pero también es abrir la piel Y mostrar tus heridas Al componerme desarmo Me desnudo y me exhibo Pero en ocasiones También exhibo a terceros A los que su hobby Es poner en práctica Viejos trucos de rockstar De escapa Que pasó mucho tiempo Desde que fuiste el hombre perfecto Te sumaste de cada deseo Aunque mi bendito recuerdo Como el cretino que eres Ojalá supieran como eres Pues te encanta jugar así Reteniendo a todo el mundo al mejor pefe El maestro que solo usa su aprendiz Eres un charlatán con vida sin fin Tú no sabes qué ver Ojalá supieran cómo eres Ya no eres aquel hombre de moda Aunque tu actitud aún te traiciona Usas esos trucos antiguos de rozar Para no estar solo Ya no eres aquel hombre de moda Te devaluaste menos de una hora Tú y tu egoísmo resume la historia Siempre estarás solo Muy a lo rosa Desgastable solo Que te fuiste metiendo Poco a poco dejando señuelos Pasando ya que el intelecto No tardaste en rompernos el hielo Tomaste todo por mí Qué ingenua fui al creerte Pues te encanta jugar así Pretendiendo ante el mundo el mejor perfil Diplomático en cámaras tan gentil Para ser tan cabrón Para ser tan cabrón no sabes fingir Tú no sabes qué ver Ojalá supieran cómo eres Ya no eres aquel hombre de moda Te devaluaste menos de una hora Aunque tu actitud aún te traiciona Resume la historia Siempre estarás solo Muy a lo rosa Desgastable solo Ya no eres aquel hombre de moda Te veo, bailo hasta en menos de una hora Tú y tu egoísmo resume la historia Siempre estará solo, voy a lo rosner Desde estaré solo Háblame se convirtió en mi cómplice, en mi mejor escape Es un grito de amor a esas ilusiones convertidas en mariposas revoloteando en el estómago Háblame es la canción que quiero cantar siempre en todos mis conciertos Recuerdo que cuando hicimos la selección de canciones para Rojita Mi productor no quería que Háblame entrara en el disco Pero como dice el dicho, el cliente siempre tiene la razón No te acerques Que tengo miedo de lo que podría pasar al encontrarte Frente a frente Si tú desviaras la mirada y evitaras las palabras Yo no esperaría algo más Y todo fuera tan normal Al verte No me mires Que me imagino unos a día Tú y yo huyendo de las reglas tan difícil Saludarnos calculando los segundos que han pasado Y dar la vuelta sin tocar Y dar la vuelta sin tocar El tema que al final Los dos desean Háblame con un beso Dame de tu amor Dame de tu calor Búscame siempre textos Que yo voy a detener el tiempo Háblame sin rodeos Déjame tu sabor Eres mi secreto al viento Eres mi secreto al viento Que llegó Junto con el sol Ya los días Ya los días se van haciendo más y más eternos Qué ironía De boca en boca Vamos descubriendo Que hay algo entre los dos Rumores Oh amor Y no hace falta Y no hace falta que lo digas Solo Háblame con un beso Dame de tu calor Búscame siempre textos Que yo voy a detener el tiempo Háblame sin rodeos Déjame tu sabor Eres mi secreto al viento que llegó Junto con mi corazón sanado Antigrapado, listo y renovado De la intención armado Y me dice que te diga que Háblame con un beso Hey, búscame siempre textos Que yo voy a detener el tiempo Háblame Eres mi secreto al viento que llegó Junto con mi corazón Háblame con un beso Háblame con un beso Déjame en tu sabor Eres mi secreto al viento que llegó Junto con mi corazón De la historia Muchas gracias Galos, 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 galos Galos, galos, galos Galos, galos, galos 3 continuo Cuando era pequeña alguien me dijo Que sería una especie de pro stronger Años después lo entendí perfectamente Soy profeta de canciones porque canción que escribo, canción que se vuelve realidad en mi vida. Como aquella frase que escribí hace seis años, ¿quién iba a imaginar que los tiburones eran de verdad? ¿Recuerdan? ¿Y qué creen? Vestido azul no es la excepción. Compré un vestido azul, compré un vestido azul, compré un vestido azul. Nada sabe, nadie supo qué pasa aquí. Somos algo invisible, nuevo en venir. Yo en el sur y tú en el norte, míranos aquí. En el cielo bajo tierra, en el sol, en la luna llena, en el mar o en las estrellas, nuestro paraíso. Donde no existan terceros que nos señalan de lejos, donde no haya prejuicios y pueda darte un beso. Compré un vestido azul, para estrenar sin luz, y recibir todas las lunas, sobre tu pecho hazme tuya. Compré un vestido azul, compro un vestido azul, para que me lo quites tú, y así explora todas las lunas, del universo con tu boca. Compré un vestido azul, compro un vestido azul, compro un vestido azul. Compré un vestido azul, compro un vestido azul, compro un vestido azul, compro un vestido azul, que no hay prejuicios y pueda darme una prejuicios y pueda darme un vestido azul. Compré un vestido azul, compro un vestido azul, para que me lo quites tú, y así explora todas las lunas, del universo con tu boca. Donde no existan terceros que nos señalen de lejos Donde no haya prejuicios y pueda darte un beso Con tu vestido azul para estrenar sin luz Y recibir todas las lunas sobre tu pecho Con tu vestido azul para que me lo quites yo Y así explorar todas las zonas del universo con tu boca Con tu vestido azul Con tu vestido azul Con tu vestido azul Con tu vestido azul No te echo de menos La escribí mientras dormían mis compañeros en la academia Tomé mi guitarra y me fui a encerrar al baño de las chicas Sobre aquellos cojines me puse a componer De la una hasta las cuatro de la mañana Con la regadera semi abierta Para que no me escucharan de reyes Pasó el tiempo volando Sonó la alarma y regresé a la realidad Cuando interpreto este tema Aún puedo sentir la soledad El frío El agua cayendo Y mis lágrimas No te echo de menos Se convirtió en mi primer viaje en el tiempo Tal vez si bajamos la mirada Y nos vamos sin decir adiós Tal vez si tú fueras más honesto Y yo un poco menos intuición No tendríamos la experiencia De vivir en desesperación Día a día bajo el mismo techo Y tan lejos de donde empezó Ya no me digas lo que piensas Ya no me digas lo que piensas mi amor Ya no alimentes la imaginación Sé que soy la tesárida que te atrapa Repitiendo noches desvelando el alma Tú mi tema favorito de canciones Círculos de sol que susurran tu nombre Quiero que me mires y no sientas nada Quédate creyendo que no me haces falta Déjame en silencio todos, todos te quieres Voy a pretender que no te echo de menos Voy a pretender que no te echo de menos Poco a poco fue cambiando todo Y te sumergiste en mi interior Me empapaste de un amor ajeno Que pasó a ser mío sin pudor Te aferraste a negarlo todo Encontrando siempre una razón Para volver a probar mis labios Y fundirnos en nuestro calor Ya no me digas lo que piensas mi amor Ven y demuéstralo O déjalo Sé que soy la tesárida que te atrapa Repitiendo noches desvelando el alma Tú mi tema favorito de canciones Círculos de sol que susurran tu nombre Quiero que me mires y no sientas nada Quédate creyendo que no me haces falta Déjame en silencio todos, todos te quiero Voy a pretender que ya no tocas mi piel Que ya no has vuelto a buscarme A buscarme Que no hemos vuelto a caer Que no tenemos intención de ser Sé que soy la tesárida que te atrapa Mi tema favorito de canciones Círculos de sol que susurran tu nombre Quiero que me mires y no sientas nada Quédate creyendo que no me haces falta Déjame en silencio todos, todos te quiero Voy a pretender que no te llueve menos Voy a pretender que no te llueve menos Quédate creyendo que no te llueve menos Quédate creyendo que no te llueve menos Ya Voy a chivear No conozco una sola chica Que no haya sentido Aunque sea por un segundo Que algo malo sucede con ella Cuando no le gusta esa persona especial Pero en gusto se rompen géneros Y lo que para algunos puede resultar ordinario Para otros son diamantes Soy segura Decidida Decidida Optimista Pero realista No pierdo el tiempo En tonterías Pero en ti vi el otro lado de mi vida Que te quiero como a nadie quise Pero me faltan tantas cosas Pues quizás en otra vida me viste Como en esta vez a otras me hiciste ver Lo que ahora sé Sé que no soy una chica de revista Que cautiva de acondía Que te roba la mirada y te desarma el corazón Nunca seré la portada de tu corazón Nunca seré la portada de tu vida Pero siempre seré tu fiel lector Sé que no soy esa chica de revista Que cautiva de acondía Que te roba la mirada y te desarma el corazón Nunca seré la portada de tu vida Pero siempre seré tu fiel lector Soy tranquila Soñadora Fan de verte A todas horas Delicada Cariñosa Soy la que por ti daría cualquier cosa Pues te quiero como a nadie quise Pero me faltan tantas cosas Y quizás en otra vida así fuiste Mío y no Veo atrás Me hiciste ver Lo que ahora sé Sé que no soy una chica de revista Que cautiva día con día Que te roba la mirada y te desarma el corazón Nunca seré la portada de tu vida Pero siempre seré tu fiel lector Sé que no soy esa chica de revista Que cautiva día con día Que cautiva día con día Que te roba la mirada y te desarma el corazón Nunca seré la portada de tu vida Pero siempre seré tu fiel actor Sé que no soy esa chica de revista Que conquista de a con día Que te roba la mirada Que te roba la mirada y te desarma el corazón Nunca seré la portada de tu vida Pero siempre seré tu fiel lector ¡Los amo mucho! Cuando me hablé francés, pasé todo un día practicando solamente para esa frase. Él es mi canción ideal para esa persona que me roba el sueño, que con el mínimo gesto me deslumbra y me enamora. ¡Los amo mucho! Me gusta al amanecer, de madrugada ni se diga, de noche y todos los días. Me gusta la sonrisa que asoma, mientras me quita la ropa y ver que nos llueve. ¡Los amo mucho! Me gusta la sonrisa que asoma, de madrugada ni se diga, de madrugada ni se diga. Pero más me gusta ser parte de él. Él me gusta por la madurez, de no bajarme las estrellas, de prometer la vida entera. Él me encanta, aunque me rompa el alma, aunque no sepa lo que piensa, aunque me deje sin respuestas. Me gusta cuando estamos solos. Él me hace el amor en la imaginación. Él me hace el amor en la imaginación. En nuestros pueblos todo lo que es Me gusta haberlo conocido Pero más me gusta Ser parte de ti Ser parte de ti ¿Ustedes ya tienen su él? ¿O no? No, por ahí va a decir no Por eso le gustan las ardidas Las canciones ardidas de Rojita Con razón te vi cantando rock Estar a todo pulmón Cuando te encuentras con personas Que aman las mentiras Si no tienes el colmillo gigante Te llenan de labia No voy a negar que estaba ilusionada Y así es más fácil Que nos endulcen el oído ¿Pero saben algo? Los tontos no enamoran Que loco Ya estaba vacunada para todo Lograste convencerme de algún modo Palabras bonitas, promesas divinas Acciones no había Qué loco Que un par de pantalones Te faltaron Lavaste mis oídos Con tu encanto Llegaste, golpeaste la puerta Y te fuiste en visto Dejaste el sencillo Qué manía de mí Que son las maseritas En los años yo entiendo Que ya no estoy pa' esto Pero del lado bueno Me has dejado al buen perno El colmillo más grande Lavioso Eres un labioso Lindo y mentiroso Sonrisa matadora Me fallo loca Sabora Tu labio vuelve loca Me hiciste como en todas Pero solo un segundo Porque los tontos no enamoran Laviosos no enamoran Laviosos no funciona Chiquito, labiosos Qué loco Jurabas que por mí estabas loco Hablando de un futuro pa' nosotros Tú con tus naimitas Llegaste en teorías Bajando una luna vacía Qué loco Jurabas que al final cuento la historia Siembra mi manera melodiosa Me asombra que se pase aún así aparentas Que estamos perfectamente Qué manía la mía De sanar las heridas En dos días yo entiendo Que ya no estoy pa' esto Pero del lado bueno Me has dejado al buen perno El colmillo más grande Lavioso Eres un labioso Lindo y mentiroso Sonrisa matadora Me bailo loca Ahora Tu labia vuelve loca Me hiciste como en todas Pero ¿Por qué? Laviosos no enamoran Laviosos no enamoran Laviosos no funciona Chiquito, labiosos Chiquito, labiosos ¿De qué te sirve esa sonrisa tan blanquita? Si se apaga tan deprisa Mi pan sonreía de cuando te reina Y todo acabó antes de empezar Que te vaya bien No vuelvas más Tú sigue berreándote a alguien más Sonrisa matadora Me baila lo que pasa ahora Mi labio vuelve loca Me hiciste como en todas Pero solo se andó Que los tontos no enamoran Mi labio no es para la cara 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 Chiquito, labiosos No vuelvas No vuelvas Superdio, labiosos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Mucho gracias Muchas gracias Nuestra historia Muchos creen que el amor es mentira cuando no es como lo indican los estereotipos. Esta canción me hizo llorar tantas veces al ponerme en los zapatos de quienes sufren por temor a ser juzgados. Este tema puede parecer incómodo, mi madre incluso se lo salta, pero amor es amor y por eso hoy presto mi voz para decir en voz alta nuestra historia no es mentira. No sé en qué momento nos aventuramos a mentirles a la cara por querernos ir de verles nada ya. Han sido tantos años de escuchar que el amor es incorrecto si no somos como ellos. Aunque esté de más lo que piensen los demás. Que todos crean que es mentira, que tu alma está perdida y mi sonrisa es fingida. Si hay amor bajando la cortina que todos crean que es mentira. Si la cama cae en la ironía y el divano nos critica, nuestra historia no es mentira. Aún salimos con el alma disfrazada. Siempre un paso de la guerra porque la etiqueta es un tema mientras en la mesa nuestras manos se andan por romper esa apariencia que nos salva y nos condena. Aunque esté de más lo que piensen los demás, que todos crean que es mentira, que tu alma está perdida y mi sonrisa es vigila. Si hay amor bajando la cortina, que todos crean que es mentira, si la cama cae en la lloría y el divano nos critica, nuestra historia no es mentira. Amor es siempre amor y si el mundo siempre va a juzgar. ¿Qué más da lo que nos digan si tu alma está y mi sonrisa no es vigila? Porque hay amor bajando la cortina, que todos crean que es mentira. No, nuestra historia no es mentira. No, nuestra historia no es mentira. No, nuestra historia no es mentira. Nuestra historia, nuestra historia no es mentira. Nuestra historia, nuestra historia, nuestra historia, nuestra historia. Nuestra historia, nuestra historia, nuestra historia, nuestra historia. Los amo mucho. Los amo mucho. Una noche me pregunté, ¿dónde quedó él mejor sola? Soy muy fuerte e inteligente, pero también soy muy romántica. Tengo esta manera de cuidar de los que quiero y de vez en cuando incluso cuido a los que no me quieren. Esta canción va dedicada a nuestro corazón. Se equivoca tanto que a veces estamos mejor sin él. Cada vez comprendo menos que no estamos sintonizados. Yo me acostumbraste a aguantarte todos tus rechazos. Y me mando a vivir en mi parte de tus costados. ¿Dónde quedó? ¿Dónde el mejor sola? ¿Dónde, dónde quedó el colmillo gigante que fue de mí? Y de aquellas ensancias cuando fue que me empecé a perder. Me olvidé de mí por quererte más. De otra ángel que se hunde en tu mar. Le aposté al amor que ganaría yo. Y perdí mi corazón, pero estoy mejor sin él. Solo quería amar, perdí mi corazón. Pero estoy mejor sin él. Me enamoras con migajas. Siempre frío, a veces tibio. De una para otra se te olvida lo que significó. Dices extrañarme y pasas días y noches sin buscarme. ¿Cómo fue que me adapté a tenerte a ratos bifolares? ¿Dónde quedó el mejor sola? ¿Dónde quedó el colmillo gigante que fue de mí? Y de aquellas ensancias cuando fue que me empecé a perder. Me olvidé de mí por quererte más. De otra ángel que se hunde en tu mar. Le aposté al amor que ganaría yo. Y perdí en su fuego el corazón. Solo quería amar, pero estoy mejor sin él. Solo quería amar, le di mi corazón. Pero estoy mejor. ¡Venga! 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 Corazón, te has equivocado tanto. Posada. ¡Venga! Ya no vuelvas. Le aposté al amor que ganaría yo. Y perdí en su fuego el corazón. Solo quería amar, pero estoy mejor sin Él Solo quería amar, perdí mi corazón Pero estoy mejor sin Él Perdí mi corazón, pero estoy mejor sin Él Perdí mi corazón, pero estoy mejor sin Él Creo que es bueno esperar Creo que va a llegar el hombre, aquel ser humano que con sus actos me diga, aquí estoy, existo El amor no se busca, el amor llega solo, después de Él Probablemente se pregunten por qué me cambié de ropa Oigan, ustedes saben que esto es un ciclo con el que gracias a esto yo los conocí a ustedes Estoy eternamente enamorada y agradecida con un proyecto como la Academia Por eso decidí esta noche despedirme con este outfit Con esta canción, con ustedes aquí, con todas las personas ahí en casita Con este outfit hice mi casting, el gran casting Y con este entré a la Academia Entonces, me despido de ustedes, me despido ahí en casita Y me despido de este outfit, porque esta blusa ya no la volveré a usar Ya cerramos ese ciclo, esta noche Esto es Después de Él Después de tantas noches largas De estar hablando con la almohada Y preguntar por qué aún le lloro a este Bueno para nada Creí que estaba destinada Que él era mi medio naranja Y justo cuando todo acaba Apareces de la nada Porque pensé que estaba enamorada Si hoy no se compara tu melodía con sus mentiras Y el único talento que él poseía Es cobardía Después de lo malo se ha acabado Toda marcha bien Me has dado lo que nunca tuve en el ayer Tu voz que me quita el miedo Y me hace creer Después de todo parece un chiste Vuelto a nacer Ahora el amor no es quien te deja caer Es quien te hace caer Después de él Hoy llega lo que siempre soñé Me conociste en un tormento Donde salí de un tormento Me hiciste darme cuenta que aún existen Hombres honestos Bien dicen que todo a su tiempo Te llegas solo y sin rodeo Sacando la basura el viaje Y es más ligero Porque pensé que estaba enamorada Si hoy no se compara tu melodía con sus mentiras Y el único talento que él poseía Es cobardía Después de él Lo malo se ha acabado Toda marcha bien Me has dado lo que nunca tuve en el ayer Tu voz que me quita el miedo Y me hace creer Después de todo parece un chiste Vuelto a nacer Ahora el amor no es quien te deja caer Es quien te hace creer Después de él 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!